¿Cuáles son las herramientas necesarias para que niños, jóvenes y adultos de escasos recursos y con alguna discapacidad puedan desarrollarse y tener una mejor calidad de vida? Una de las políticas que tenemos aquí es no rechazar a nadie por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque allá afuera una persona con discapacidad sale sumamente caro, sumamente costoso los servicios. Entonces aquí buscamos darles todos esos servicios que ellos requieren para que estén bien, para que se desarrollen de la mejor manera. Las personitas vienen, se les hace un estudio socioeconómico, la trabajadora social habla con ellos, se ve cuál es la situación de cada uno. Se determina una beca, una beca que puede ser hasta del 85% sobre la cantidad. En el centro no hay límite de edad, se reciben desde bebés con pocos meses de haber nacido hasta adultos mayores. Además, el centro es una de las pocas instituciones que permite a los alumnos con discapacidad poder cursar preescolar, primaria y secundaria, al mismo tiempo que reciben estímulos de todo tipo, como terapia de lenguaje o hidroterapia, en locales especialmente equipados como el salón multisensorial y el aula Montessori, entre muchos otros. En México no hay un programa donde te diga, esta es la planeación que tú tienes que llevar con cada alumno de acuerdo a su condición. No es así. Cada chico, aunque tenga la misma discapacidad, la manifiesta diferente. Entonces es ahí ese reto de parte de todas las personas que estamos aquí, pues comprometernos con estar buscando adecuaciones, estrategias de aprendizaje. Tenemos que estar capacitándonos constantemente. Los 13 profesores que trabajan en el centro están completamente capacitados y disfrutan llenando de amor y confianza a cada uno de los pequeñitos, a los que apoyan en cuestiones como aprender a sumar y restar, hasta saber cómo sentarse y desarrollar independencia. Y de ello, dan testimonio Ian, Lalo y Raúl. Le dan todas las terapias que necesita. Él tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y pues la verdad, él nunca había ido a la escuela ni nada, no hablaba absolutamente nada, ni tampoco podía salir a la calle, o sea, le molestaba hasta asomarse tantito. Y pues ahorita ya salimos con él, tiene tres hermanitos más, juega ya con ellos, ya empieza a hablar, a comunicarse. Cuando vienes aquí a Caridad, ¿cómo te la pasas? ¿Qué tanto haces? Eh, me siento bien, este, estudio. Muy bien, oye, y además aquí, ¿en qué grado vas tú o cómo es esto? Eh, voy en la secundaria. Oye, por ejemplo, tú con todos los que están aquí los ves como una familia, ¿cómo los ves a todos? Como una familia los veo. Muy bien. Porque me tratan con cariño, con respeto. Cuéntanos, dices, ¿cuándo vienes aquí y cómo te la pasas? Bien, yo me siento feliz, yo quiero venir aquí a la escuela, yo me siento muy feliz aquí. Y yo me prefiero por no dejarme quedar solo, porque me siento solo a mi casa. Sin embargo, aunque la institución ha ayudado a decenas de familias, por la situación económica de los padres, es difícil pedirles grandes aportaciones económicas, y en ocasiones resulta sumamente difícil para la administración cubrir los gastos. Como el 50% de la población casi está becado al 85%, por el nivel socioeconómico de la familia, ¿no? Más o menos una beca del 85%, te estoy hablando de 750 pesos mensuales, ¿no? Obviamente recibiendo terapia física, hidroterapia, terapia de lenguaje, escolarizado, talleres, ¿no? Los costos operativos son muy, muy grandes, ¿no? Realmente no nos alcanza para cubrir toda la operación. Si una persona quiere ayudarlos, ¿cómo es que pueda hacerlo? ¿Voluntarios, donativos, o cómo es este... ¿qué necesitan? Voluntariado, servicio social, pues es bienvenido también, donaciones en efectivo, donaciones en especie. Ahora sí que... Cualquier cosa. Por cantidad mínima que sea, es muy valioso, ¿no? Tú tienes la opción de ayudar a que los alumnos del Centro de Rehabilitación Hogar Caridad puedan seguir recibiendo atención y educación. En las redes sociales de la fundación puedes encontrar informes acerca de voluntariado o servicio social, pero si lo prefieres, también puedes hacer donativos en su cuenta. Recuerda que uno de nuestros propósitos más importantes en la vida es ayudar, así que no esperes para comenzar a compartir tu amor y tiempo con aquellos que lo necesitan. Mañana, tú podrías necesitarlo. Para ello influyó Carla Martel. ¡Gracias por ver el video!